Esta temporada de El Lado Oscuro es una idea original de Danny McFly, producida en colaboración con Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Hoy hablamos de uno de los grandes nombres de la industria, enormes, James Cameron. El director de películas como Avatar, Titanic, Terminator, Mentiras Arriesgadas o Aliens tiene un lado oscuro que no mucha gente conoce. Es innegable que sabe hacer taquillazos, pero ¿son originales? Las acusaciones de plagio le han perseguido durante décadas y algunas son tan detallistas y específicas que son muy difíciles de esquivar. No solo eso, sino que su tiranía y su exigencia máxima en los rodajes hacen que no sea una persona fácilmente tratable. Jornadas maratonianas, condiciones lamentables para su reparto y una actitud obsesiva y peligrosa son algunos de los elementos que hacen que el canadiense esté hoy en este podcast. Un tipo abiertamente arrogante, pero quizá tenga motivos para serlo, ya que ha dirigido en varias ocasiones la película más taquillera de la historia. Para hacer una buena película Cameron lo arriesgará todo, su vida amorosa, la seguridad de sus actores y cualquier línea roja imaginable, sin límites ni filtros. Se ganó el sobrenombre de el hombre más aterrador de Hollywood. Su vida se resume en una palabra, obsesión. Aún te cuento más, su ex esposa Linda Hamilton, cuando habló de él, dijo que el matrimonio fue horrible a todos los niveles. Pero para comprenderlo todo, como siempre, empecemos por el principio. James Cameron forjó toda su carrera en Estados Unidos, pero no es ese su país de origen. Nació en Ontario, Canadá, el 16 de agosto de 1954. A los 17 años, toda la familia se mudó a California ya que trasladaron en el trabajo a su padre. Nada pronosticaba que acabaría siendo director de cine, y menos todavía uno de los grandes. Cameron fue dando bandazos por la vida. Comenzó estudiando física, cambió a literatura inglesa y finalmente dejó la escuela. Trabajó haciendo cosas que nunca habríais imaginado, como por ejemplo con serje en un instituto, o conductor de autobús, pintor o incluso camionero durante una temporada. Su entrada en el mundo del cine fue con los efectos especiales, algo que le ha obsesionado durante su carrera y que le ha permitido abrir la puerta a técnicas nunca vistas. Pero me estoy adelantando. Cuando era adolescente, el cine llegó a su vida y le cambió para siempre con una película. 2001, una odisea del espacio. La cinta de Stanley Kubrick le impactó profundamente cuando solo tenía 15 años, tanto que la vio varias veces y supo que quería ser cineasta. Aunque no sería hasta mucho después cuando cumpliría su sueño. Por cierto, James Cameron solo ha dirigido nueve películas. Uno podría pensar que tiene una filmografía más extensa por toda la relevancia que ha tenido en el cine de los últimos 30 años y por todos los avances técnicos con los que ha trabajado, pero ya veis, solo nueve largometrajes. Aún así, fue un director autodidacta y la historia de cómo ha llegado a todo lo que ha conseguido sigue siendo impresionante. Pero ya sabéis que aquí lo que nos interesa es su lado oscuro. 2001 fue una película que sembró una semilla en él, pero la que hizo que terminara de germinar fue la misma película que impactó a todo el mundo a finales de los 70. Una aventura épica espacial con droides, princesas y héroes. La guerra de las galaxias. Star Wars fue para él todo lo que quería hacer cuando vio 2001. La cinta de George Lucas le enseñó todas las posibilidades narrativas y sobre todo técnicas que ofrecía el cine. Quedó tan impactado que solo un año después y de forma completamente autodidacta dirigió su primer corto, llamado Xenogenesis. Escribió el guión con dos amigos. Ninguno tenía ni idea de cómo usar una cámara. El primer día de rodaje, de hecho, se dedicaron a desmontar la cámara, una de 35 milímetros que alquilaron, para entender cómo funcionaba. En cuanto a los efectos especiales, también aprendió por su cuenta. Iba a la biblioteca de la Universidad del Sur de California a consultar las tesis que los estudiantes hubieran escrito sobre cualquier tema relacionado con la tecnología cinematográfica. Si le dejaban, las fotocopiaba. Y si no, pues tomaba notas. Este es un claro ejemplo de cómo es la personalidad de Cameron y cómo la obsesión marcó su vida. Y lo irá demostrando además en distintos momentos de este podcast. Ya lo veréis. Su primera oportunidad para dirigir una película le llegó en 1981. Ya tenía 26 años y ya había echado sus pinitos en la industria como director de arte y supervisor de efectos en películas de bajo presupuesto. Ahora le querían para dirigir Piraña 2, la segunda parte de una comedia de terror que había salido tres años antes. Técnicamente, esta fue su primera película y así aparecen los créditos, pero lo cierto es que no completó el proyecto, ya que lo despidieron antes de tiempo. Solo estuvo dirigiendo dos semanas y media hasta que lo echó el mismo tipo que lo contrató, el productor de la película, un italiano llamado Ovidio Asonitis, que acabó dirigiendo la película. Sin embargo, el nombre de James Cameron siguió figurando en los créditos. Todo fue parte de un plan. La película solo conseguiría financiación si tenía un nombre estadounidense o similar dirigiéndola. La idea de Asonitis estaba clara. Cogería a un chaval que nadie conocía y cuyo nombre sonaba muy bien, James Cameron, para luego echarlo sin más. Pasemos rápido por esta película porque no tuvo especial relevancia, pero quisiera acabar con una anécdota. Si alguna vez os habéis sentido inseguros en un trabajo o en alguna situación que no controlabais, pensad en lo que le pasó a James Cameron rodando Piraña 2. Había una escena desde un helicóptero en la que uno de los personajes tenía que saltar al agua. James Cameron rodaba desde el helicóptero en frente del actor, operando él mismo la cámara. Hubo un movimiento brusco y de repente se le cayó la cámara al agua. Era una cámara bastante cara y la producción tenía muy poco presupuesto. No tenían ni dinero para mandar un equipo de buzos a buscarla. Cameron tuvo que comprar otra cámara y reponerla de su propio bolsillo, y la cámara original con todo el metraje que grabó nunca se encontró. Continúa a día de hoy en la profundidad del mar cerca de la costa de Jamaica. Cameron no suele reconocer Piraña 2 como su primera película, aunque es cierto que aquí ya se empezaban a ver algunos de los elementos que van a ser cruciales en la filmografía de James Cameron, como el agua, personajes femeninos fuertes o la eterna lucha de la naturaleza contra la tecnología. Su siguiente película fue con la que su nombre empezó a resonar en la industria y llegó con un paso bien firme. Algo sorprendente para un chaval que en 1983 solo tenía 29 años. La idea de esta película le llegó en sueños una noche de fiebre. Soñó con un robot envuelto en llamas. Desarrollando esa idea se convertiría en un robot asesino que llegaba desde el futuro. Así es cómo nació Terminator. Esta fue la película que lo cambió todo. Catapultó su carrera y también la de su actor protagonista, Arnold Schwarzenegger. Escribió el mismo el guión, pero nadie quería dirigirla. Finalmente le vendió el guión de manera simbólica por un dólar a la productora Galen Hurd con la condición de que él la dirigiera. Hurd, por cierto, acabó siendo su esposa. Cameron se ha casado cinco veces y en casi todos los casos los matrimonios han fracasado porque él estaba tan obsesionado con su trabajo que descuidaba su vida amorosa. También estuvo casado, por cierto, con Linda Hamilton, que fue la actriz que interpretó a Sarah Connor en Terminator. Al principio no se llevaron demasiado bien. Ella decía de broma después de hacer la peli que definitivamente Cameron estaba del lado de las máquinas. Se conocieron en este rodaje, pero es cierto que no se casaron hasta años después. Ya os adelanto que ella acabó horrorizada de su matrimonio con el cineasta. Respecto a la película en sí, ¿qué decir de Terminator? No necesita presentación, es una de esas películas clave de los años 80. Cameron había aprendido de sus errores durante Piraña 2 y ahora tenía el control absoluto. Sabía qué quería y cómo lo quería. En taquilla fue un éxito total. Costó 6 millones y recaudó casi 80. Sin embargo, hay quien dice que no fue una idea original suya. El autor de ciencia ficción y guionista Harlan Ellison demandó a James Cameron. Sentía que esa idea era un plagio de algunos episodios que había escrito para la serie Más allá del límite, en los años 60. Capítulos en los que salían, por ejemplo, dos robots del futuro, uno bueno y uno malo, que viajan al pasado donde acaban luchando a muerte. Hubo otro capítulo en el que otro viajero del futuro muestra su mano biónica a una chica para convencerla de que es del futuro. Hay quien dice que Ellison tenía razón en sus acusaciones y otros opinan que no la tenía y solo quería aprovecharse. Lo cierto es que todo se resolvió fuera de los tribunales dándole una compensación económica a Ellison y añadiendo su nombre en versiones posteriores de Terminator. En los créditos podemos leer reconocimiento a los trabajos de Harlan Ellison. Este reconocimiento le sentó como un tiro a James Cameron, ya que nunca reconoció haber tenido influencias de este hombre para escribir su película. Pero no sería la última acusación de plagio a la que se enfrentaría James Cameron. También llegarían con sus siguientes películas, con Avatar y con Titanic. LA VERDADERA CARA OSCURA DE JAMES CAMERON LLEGÓ CON ALIENS. Es cierto que fue un rodaje complicado donde muchas de las situaciones incómodas no las provocó él directamente, pero su manera de gestionarlo fue cuestionable. Un poco de contexto. Era 1985, la primera película de Alien había sido un éxito. Habían pasado ya algunos años y nadie había pedido una secuela. Cameron se encontró al llegar a los estudios de Londres con un equipo técnico que no quería trabajar con él. Todos adoraban a Ridley Scott, el director de la primera, y ninguno quería trabajar con Cameron, aquel director desconocido y arrogante que estaba haciendo una secuela innecesaria. Cameron quiso empezar con buen pie y quiso proyectar Terminator ante el equipo para que le conocieran y vieran lo que había hecho, pero ninguno quiso ir. Como decía, la producción se hizo en los estudios de Pinewood, cerca de Londres. Los trabajadores eran ingleses y además de tener sindicatos y reglas de regulación estrictas, tenían una cosa sagrada, las pausas para tomar el té. Parece un cliché, pero es cierto. Cada día paraban varias horas para tomar el té. A veces incluso interrumpían las tomas que estaban rodando para hacer estos descansos. La producción se hizo allí en lugar de en Estados Unidos porque era muchísimo más barata, pero todas estas pausas del té ralentizaban muchísimo la producción y ponían de los nervios a todos los profesionales no ingleses, como a los actores y, por supuesto, al propio James Cameron y a su mujer, Galen Hart, que era la productora de esta película. Básicamente, había dos bandos durante aquella producción. El equipo estadounidense y el equipo inglés, y ambos se despreciaban mutuamente. El equipo inglés tenía ciertos derechos y privilegios a los que el director no estaba acostumbrado, como descansos durante la jornada laboral y no realizar horas extras a menos que así fuera acordado. Estos trabajadores interrumpían constantemente el ritmo de la filmación. En una ocasión, estaban rodando una escena para la cual lo habían llenado todo de humo durante una hora para tener la ambientación deseada. Y justo cuando iban a empezar a rodar, entró una señora con el carrito del té y todo el humo se disolvió por la puerta abierta. Todo apunta a que fue un intento de boicot por parte del asistente de dirección Derek Cracknell, quien supuestamente sentía que era más adecuado para dirigir la película que Cameron, y hacía todo lo posible por hacérselo pasar mal. Cracknell fue despedido, pero ahí no acabaron los problemas, porque eso casi provocó una huelga masiva por parte del equipo, lo que habría terminado permanentemente con las carreras de Cameron y Hart debido al dinero que el estudio, la Fox, ya había gastado en la producción. Sin embargo, después de que la actriz Sigourney Weaver ayudara a negociar una tregua, Cameron y Hart hicieron más esfuerzos para llevarse bien con el equipo británico y respetar sus rutinas de trabajo y sus formas de hacer las cosas. Él se sentía muy frustrado al ver que la producción se retrasaba cada vez más y que el tiempo era cada vez más ajustado, y todo por las malditas pausas del té. Un día particularmente difícil, James Cameron fue hasta el carrito del té y lo volcó contra el suelo de pura frustración. Esto no hizo sino aumentar el odio que los trabajadores sentían por él. Carritos aparte, Cameron describió a su equipo como una banda de vagos, insolentes y arrogantes. Había una broma constante, que de hecho se hizo habitual en las siguientes producciones de Cameron, y llegó en forma de camisetas. Mucha gente del equipo hizo camisetas con un mensaje que decía, no puedes asustarme, trabajo con James Cameron. Finalmente la producción terminó y James Cameron dedicó unas palabras al equipo. Este ha sido un rodaje largo y difícil, plagado de muchos problemas, pero lo único que me mantuvo con fuerzas, a pesar de todo, fue la certeza de que un día saldría por las puertas de Pinewood y nunca volvería, mientras que vosotros, lamentables bastardos, os quedaréis aquí. Aliens costó 18 millones y recaudó 183. Para muchos, esta secuela es incluso mejor que la película original. Es el ejemplo del blockbuster típico de James Cameron. Emocionante, dinámica y llena de cosas que la audiencia nunca había visto antes. No solo fue un taquillazo, sino que ganó dos Oscars de entre siete nominaciones, incluyendo la primera nominación a la estatuilla para Sigourney Weaver. Cameron reinventaba el cine palomitero cada vez que hacía una nueva película. Los problemas del rodaje de Aliens quizá os hagan excusar a Cameron, ya que la situación que se encontró en Pinewood quizá no fue la mejor. Pero lo que ocurrió en el rodaje de su siguiente película, The Abyss, ya no deja lugar a dudas. Aquí, el terror era él. Y se comportó de una forma tan terrible que décadas después siguen persiguiéndole las consecuencias de las acciones de su manera de comportarse con el equipo. The Abyss fue la película submarina más ambiciosa jamás realizada. Antes de hacerla, Cameron fue a ver al presidente de la Fox, que financiaba la película, y le dijo «Quiero que sepas una cosa. Una vez que nos embarquemos en esta aventura y yo empiece a hacer esta película, la única forma en la que podrás detenerme es matándome». Y hablaba en serio. The Abyss es una película en la que, de nuevo, la técnica de los efectos especiales fue innovadora y muy rompedora, donde aparece un ser líquido que puede adoptar formas. Algo sorprendente, a nivel de efectos teniendo en cuenta que estamos hablando de 1989. Pero las escenas submarinas se llevaron todo el protagonismo. Prácticamente toda la película transcurre bajo el agua, lo que añade un ambiente claustrofóbico y tenso a la película. Como os digo, el horror no solo ocurría en la ficción, sino también en el set de rodaje. Fue tan extremo que había una broma interna. En lugar de The Abyss, llamaban a la película The Abyss, el abuso. James Cameron llevó a su elenco al límite. Como el 40% de la filmación fue bajo el agua, todo el equipo tuvo que entrenarse para bucear durante una semana en las Islas Caimán. Les esperaban por delante seis meses de trabajo, 70 horas semanales, con situaciones que los ponían al borde de la muerte. Cameron tenía una visión sobre cómo quería hacer su película y presionó al equipo al máximo para lograrlo. Se rodó en Carolina del Sur, en unos tanques de una central nuclear abandonada y nunca activada para darle más dramatismo. Se llenó esos tanques de millones de litros de agua. Nuevamente, él había escrito el guión, pero más adelante contrataron al autor Orson Scott Card para novelizarlo y que se publicase como un libro. Él visitó el set y alucinó con la manera en la que Cameron trataba su reparto. Dijo que hacía sentir miserable a todo el mundo con sus broncas, sus rabietas y sus exigencias. El escritor llegó a decir, a menos que cambie su manera de trabajar con la gente, espero que nunca tenga que dirigir nada mío. No exageraba. Cameron se convirtió en un monstruo durante todo el rodaje. Los protagonistas fueron los que más sufrieron. Mary Elizabeth Mastrantonio tuvo un colapso nervioso durante el rodaje, físico y emocional, debido a toda la presión a la que estaba siendo sometida. Cameron hacía sentir como una basura a todos los que lo rodeaban y su crueldad no hizo nada por mejorar la película. No motivó a la gente para trabajar mejor ni tan siquiera les felicitaba cuando hacían un buen trabajo. El mayor susto llegó el día en el que el actor Ed Harris casi muere ahogado rodando una escena. En la película se llena el casco de buzo de un líquido rosado a través del cual podía respirar. En la realidad no era así y Ed Harris simplemente fingía respirar cuando en realidad estaba aguantando la respiración. El desastre se desató durante una escena submarina. Estaban arrastrando a Ed Harris de lado a lado a través de un cable para rodar un primer plano de su cara a unos 13 metros de profundidad. Entonces algo fue mal y no podía aguantar más el aliento. Necesitaba respirar. Hizo el gesto acordado de seguridad para dejar de rodar. Se suponía que tendría que haber un buzo cerca de él para asistirlo en caso de que esto ocurriera pero no estaba allí. El buzo se había enredado junto con uno de los cables y no iba a llegar junto a él a tiempo. Otro de los buceadores le dio su propio respirador pero con tan mala suerte que el tubo estaba al revés por lo que en esa bocanada Ed Harris absorbió mitad aire mitad agua llenándole los pulmones. En una segunda respiración ocurrió lo mismo y Ed Harris sintió que aquel era el final. Afortunadamente el director de fotografía al Guidings se acercó rápidamente hacia él y le dio su propio regulador, esta vez correctamente, y ahí ya pudo respirar con normalidad. Algunos rumores dicen que cuando salió a la superficie Harris le propinó un puñetazo en la cara a James Cameron pero esto no ha sido nunca confirmado por ninguno de los dos y temo que simplemente sean habladurías. Lo que sí es cierto es que aquella noche mientras Ed Harris conducía de vuelta a casa desde el rodaje tuvo que parar el coche porque empezó a llorar de pura frustración y con el susto todavía en el cuerpo. Además de las condiciones tan horribles a las que se enfrentó el reparto, el estar expuestos a químicos también causó estragos en ellos. Hablo de aquel líquido rosado en la cara de Ed Harris. Tras cinco minutos sumergido en él, los ojos le ardían y su visión se volvía borrosa. Pero él aguantaba como podía pensando que cuanto antes terminaran, menos tiempo tendría que estar así. El cloro que había en los tanques también era perjudicial para el reparto. Ese producto volvía grises los trajes de buzo de color azul eléctrico en tan solo dos días. Pero ojalá eso hubiera sido lo peor. Debido a la larga exposición, el cloro también provocó quemaduras en la piel de los actores, además de que el pelo de muchos se volviera verde e incluso blanco o se cayera. Debido a esto, el equipo tuvo que aplicarse vaselina en el cabello y en la piel para protegerlos mientras filmaban durante varias horas bajo el agua. La actriz protagonista, Mary Elizabeth Mastrantonio, como os he dicho antes, también sufrió lo suyo. Especialmente en una escena en la que su personaje parece haber muerto y Ed Harris tiene que reanimarla. Una escena muy exigente e incómoda para ella, ya que estaba con los pechos al aire, empapada y le habían puesto gotas en los ojos para dilatarle las pupilas, por lo que no veía bien. La primera toma fue buena, pero Cameron quiso volver a repetirla porque un brazo estaba tapando la cara de ella. La segunda toma fue mejor, pero la cámara se quedó sin película. Harta de esa situación, la actriz salió del set furiosa, gritando no somos animales. Solo regresó horas después cuando la convencieron para continuar. Ah, y tampoco había pausas para ir al baño. Cameron, en su estilo dictatorial de trabajo, les dijo, tras largas horas en remojo, que si querían hacer pis, que se lo hicieran en los trajes de buzo. La película hoy es considerada de culto, pero no funcionó excesivamente bien en taquilla. James Cameron tiene las peores características de otros grandes directores que le precedieron. Cameron, obsesivo como Kubrick, a quien dediqué el episodio 5 de este podcast, y tiránico como Otto Preminger, protagonista del capítulo 14. Cameron es un tipo insufrible con quien trabajar, que llevó al límite a sus actores y que les hizo sufrir, pero que sabe hacer grandes películas. Al tradicional debate sobre si debemos separar a la persona del artista, añado, ¿el fin justifica los medios? Su siguiente película, en 1991, se convirtió en un clásico instantáneo y es objetivamente una gran película. Terminator 2, el juicio final. Una maravilla para el cine de acción noventero y una secuela más que digna para su historia de la guerra entre la humanidad y las máquinas. Para muchos, entre los que me incluyo, Terminator 2 es mejor que la primera. La tecnología de los efectos especiales que permitió escenas como la del robot T-1000, que se convierte en metal líquido para atravesar las rejas, o también la habilidad de un piloto de helicóptero que sin efectos se mete en una persecución dentro de un túnel a más de 100 kilómetros por hora, son algunos de los elementos que convierten esta película en una de las mejores cintas de acción de esa década, sin ninguna duda. Fue un éxito apabullante, tanto que después de esa película le dieron un cheque en blanco para que hiciera lo que quisiera. Lo aprovechó bien y tras ello hizo True Lies, llamada en España Mentiras Arriesgadas, una comedia de espías que fue la primera película en superar los 100 millones de dólares de presupuesto. Algo que, por cierto, y ya os adelanto, duplicaría con su siguiente película. En True Lies también hubo algo de tensión en el set y, de nuevo, las pausas para ir al baño volvieron a ser motivo de conflicto. Cameron amenazó a muchos miembros del equipo con despedirlos si acaso se les ocurría sugerir una pausa para ir al baño. Mientras que en The Abyss les decía a sus actores que se lo hicieran en el agua, aquí no era posible. Se enfrentó a Arnold Schwarzenegger por ese motivo. El austríaco quería parar por una emergencia mientras rodaba subido en un falso avión de combate y Cameron le gritaba, No, no puedes ir al baño. Imagínate que eres un militar que está en la guerra. Si fueras un piloto en una misión real no aterrizarías para ir al baño. Cameron hacía a él casi todos los trabajos del set hasta un punto obsesivo. No se fiaba de nadie. Incluso hay una anécdota que cuenta cómo le quitaba los pinceles de la mano a los maquilladores. Decía que prefería hacer los retoques de la sangre, las heridas y la suciedad él mismo porque ahorraba mucho tiempo. Era cruel con su equipo diciendo frases como, Contratarte ha sido como despedir a dos buenos profesionales. Una parte del reparto se refería a él como Mitch, que es la manera invertida de escribir Jim, haciendo una especie de referencia a su reverso tenebroso. Según la lista elaborada por Ranker, James Cameron es el segundo director más difícil con el que trabajar, únicamente superado por David O. Russell, a quien le dediqué el capítulo 8 de este podcast. Antes de hablar de su siguiente película, quiero hacer una mención a algunos de sus matrimonios fallidos. Estuvo con la también directora Catherine Bigelow, casados entre el 89 y el 91. Y hay una anécdota que refleja a la perfección la personalidad de Cameron. Año 2013, Globos de oro. Durante la ceremonia, Bigelow optaba al premio por su película Zero Dark Thirty y la cómica Amy Poehler hizo el siguiente chiste. Cuando se trata de tortura, me fío de la mujer que ha estado casada tres años con James Cameron. Esto provocó un estallido de carcajadas, evidenciando que los abusos de Cameron eran sobradamente conocidos en la industria. También estuvo casado con Linda Hamilton, como os decía, la actriz que hizo de Sarah Connor. Empezaron a salir después de Terminator 2, en 1991, y estuvieron hasta el 99. Ella dice que la primera noche ya se dio cuenta de que había sido un error. Él era el director controlador que había conocido en el set. Como pareja no era menos. Ella quería casarse, pero Cameron, en su arrogancia característica, decía no estar interesado en una vida doméstica convencional. Cualquiera puede ser padre o marido, pero solo hay cinco personas en el mundo que pueden hacer lo que yo hago. Tuvieron una hija juntos, pero fue un matrimonio tortuoso, horrible y muy difícil para ella, según ha declarado en varias ocasiones. Él estaba tan obsesionado con su trabajo que eso le hizo descuidar su matrimonio. Durante aquella época estaba preparando Titanic y ella decía que esa película era la amante por la que la dejó. Aunque los rumores apuntan a que durante ese rodaje fue cuando comenzó un affair con la que sería su quinta esposa, Susie Amis, que es la actriz que en Titanic hace de la nieta de Rose. Se casaron al poco de conocerse y siguen juntos todavía hoy. Llegamos así a la que fue su película más ambiciosa hasta el momento. Un romance con unos medios jamás vistos que cuenta la historia del barco llamado Insumergible. Efectivamente, hemos llegado a Titanic. La verdad por delante es un portento de película con una factura impecable, avances nunca vistos hasta la fecha y una historia sobrecogedora que lleva emocionando a millones desde su estreno. La película es magnífica. Ahora, veamos cómo se hizo porque ahí Cameron volvió a hacer de las suyas. Lo cierto es que a Cameron en un principio no le interesaba hacer esta película. A él lo que de verdad le obsesionó fue el naufragio real del Titanic y buscó financiación en Hollywood para poder visitar los restos como parte de una expedición. Lo consiguió y en el 95 descendió para filmar imágenes reales del barco hundido. Esa experiencia tuvo un profundo impacto en Cameron y le inspiró para contar la historia del desastre desde una perspectiva humana y emotiva. Se había ganado tanto odio en la industria que mucha gente quería verlo fracasar. Cuando escucharon la idea, mucha gente en Hollywood la consideró ridícula. Una historia de amor entre una chica de primera clase y un chico de tercera en un barco que se hunde, ¿para qué? Si ya todo el mundo sabía el final. Y más aún, cuando la película costaba una cifra astronómica, 200 millones de dólares en 1997. Pero a Cameron no le importaba. Diseñó un decorado de 230 metros, una réplica del Titanic que podía inclinarse mediante un sistema hidráulico e inundarse a voluntad. No había un tanque lo suficientemente grande como para contenerlo, por lo que Fox, por primera vez en su historia, construyó un estudio desde cero, en México. Había miles de actores, Cameron los dirigía por un altavoz mientras estaba sentado en lo alto de una grúa torre. Las condiciones, de nuevo, no fueron las mejores. Muchos miembros del elenco y del equipo sufrieron resfriados, gripe o infecciones en los riñones después de pasar horas en agua fría, incluyendo Kate Winslet. Algunos miembros del elenco comenzaron utilizando botas de agua hasta la cadera, pero después de varios incidentes en los que se llenaron de agua, rápidamente cambiaron a trajes de neopreno. Varias personas se marcharon del proyecto, tres especialistas se rompieron huesos, y tanto el elenco como el equipo técnico quedaron exhaustos por todos los peligros y los largos días de rodaje. Kate Winslet contaba que muchas veces se despertaba por la mañana a los días del rodaje pensando, me quiero morir. No fue lo peor que pasó, ella también sufrió hipotermia y se rompió un hueso del codo. Hubo un punto en el que tenía moratones en los dos brazos y relataba cómo las jornadas de rodaje eran agotadoras. En ocasiones, hasta 20 horas. La mayor parte se rodaban durante la noche. Un miembro anónimo del reparto llegó a decir que el rodaje de Titanic era lo más cercano a la esclavitud que había visto en su vida. El temperamento de James Cameron era terrible y en una ocasión, huyendo del barco que se hundía, el abrigo que Kate Winslet llevaba la sumergió bajo el agua y casi se queda sin aliento. Afortunadamente se quitó el abrigo para liberarse y pudo salir. La respuesta de Cameron fue, está bien, vamos otra vez. Hubo muchas lágrimas durante aquel rodaje. Estrés, presión y mucha intranquilidad. Y no solo entre el reparto, también había intranquilidad entre los directivos. El estudio estaba muy preocupado, el rodaje se retrasaba y el presupuesto no paraba de crecer. De los 110 millones estimados inicialmente, el presupuesto llegó a 200, una cifra nunca vista. Todos lo preveían como el gran descalabro económico del siglo y que iba a costarle su carrera a James Cameron. Pero contra todo pronóstico, este ambicioso proyecto triunfó de una manera espectacular. De los 200 millones de presupuesto, acabaron recaudando 1.800 millones, convirtiéndose en la película más taquillera de la historia. La noche de los Oscars aquel año se alzó con 11 estatuillas, incluyendo la de mejor director. Cuando James Cameron recogió ese premio, preso de la euforia, gritó la frase de la película «Soy el rey del mundo». Citar su propia película es algo que a mucha gente le dio vergüenza ajena. James Cameron lleva mal el fracaso, pero diría que lleva incluso peor el éxito. Cuando Titanic triunfó, empezó a criticar a todos los que alguna vez dudaron de él, e incluso atacó a Leonardo DiCaprio, que en un primer momento no estaba seguro de querer aceptar el papel de Jake Dawson porque creía que no era lo suficientemente desafiante para él como actor. Por cierto, hay acusaciones de que Titanic podría ser un plagio de una película del 58 llamada A Night to Remember, en español La última noche del Titanic. Hay planos idénticos, líneas de diálogo exactas y muchas similitudes, tantas que es muy difícil que sea una coincidencia. Es evidente que James Cameron vio la película y quiso hacer un homenaje, pero hay quien apunta que quizás se le fue la mano. El caso es que tras el éxito de Titanic aún faltaban 12 años para que James Cameron hiciera su siguiente película, esperando pacientemente a que la tecnología estuviera lo suficientemente avanzada como para poder presentarnos el mundo de Pandora. Avatar llegó en 2009 y la segunda parte en 2022, y Cameron ya ha dicho que esta saga es lo único que va a hacer en lo que le queda de vida. Con Avatar volvió a revolucionar el cine. Demostró tener un ego desmedido una vez más, pero quizás tenía razón en sus rabietas, porque los números estaban ahí. James Cameron ha sido uno de los principales nombres en cuanto a taquillazos se refiere de las últimas décadas. Con la historia de los Navi, su carácter arrogante volvió a salir a relucir. Algunos podrían pensar arrogante, otros opinarán que lo que hacía era defender su película. Un ejecutivo de la Fox le dijo antes de que se estrenara Avatar que el metraje de 2 horas 42 minutos era larguísimo y que le recomendaba recortarlo un poco. Cameron estalló y le dijo, esta película va a ganar todo el dinero y cuando lo haga será demasiado tarde para que te guste la película. El momento para que la ames es hoy. Cuando triunfe, darán igual tus elogios. Tienes que creer en ella ahora antes de que gane todo ese dinero. Y todavía seguía. No digo una parte del dinero. Digo que esta película va a ganar todo el jodido dinero. No podrás volver a mí y felicitarme por la película o decirme, mira lo que hicimos juntos. A que el ejecutivo se enfadó mucho y salió del lugar. Supongo que se debió tragar sus palabras porque efectivamente Avatar se convirtió en la película más taquillera de la historia. El rodaje de la película no dejó demasiadas polémicas, aunque Cameron continuó con su actitud tiránica y exigente en un detalle que confirmó el actor protagonista, Sam Worthington. Si un móvil sonaba en el set de rodaje, Cameron lo clavaría contra la pared con una pistola de clavo. Los rumores de plagio volvieron a revolotear en torno a la obra de Cameron. En esta ocasión, muchos vieron similitudes entre la historia de Avatar y el argumento de otras películas como Pocahontas o Bailando con Lobos. Pero Cameron siempre lo ha negado, diciendo que es normal que haya lugares comunes pero que la historia es genuina. Lo que sí despertó a Avatar fueron críticas de varios colectivos indígenas como los maoríes en Nueva Zelanda o los nativos americanos en Estados Unidos. ¿El motivo? Acusan a James Cameron de mostrar en su película el complejo del hombre blanco salvador. Creo que ni siquiera hace falta que explique este concepto. Por cierto, también hay un ilustrador inglés, Roger Dean, conocido por hacer pósteres y portadas de discos de rock psicodélico, que también ha acusado a James Cameron de robarle sus ideas. Decía que los paisajes que él pintaba, con islas flotantes y naturaleza salvaje, se parecían demasiado al mundo de Pandora. Demandó al cineasta por 50 millones de dólares. Cameron admitió que algunas de sus ilustraciones le inspiraron. Sin embargo, la denuncia fue desestimada ya que el pintor había alterado las pruebas para que se parecieran más a las de la película. Lo cierto es que actualmente el carácter de James Cameron ya se ha rebajado un poco. Parece que en Avatar 2, El sentido del agua, ya no hubo ningún episodio polémico a destacar. En 2021, mientras daba una masterclass, Cameron reconoció su comportamiento exigente en el pasado y opinó que si pudiera retroceder en el tiempo, mejoraría la relación laboral con su elenco y con los miembros de su equipo, para ser menos autocrático. Puso como ejemplo a Ron Howard. Una vez Cameron visitó un set de Howard y vio cómo él se tomaba el tiempo para felicitar a su equipo. Aquello le chocó y se dio cuenta de que él no había tratado nunca a la gente tan bien como se merecían. Dijo que aspiraba a convertirse en su Ron Howard interior. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que James Cameron se ha rehabilitado o que no es más que una bestia durmiente esperando para volver a despertar? Y con esto llegamos al final de este episodio 1, en el que hemos explorado el lado oscuro de un cineasta tan conocido y tan grande como es James Cameron. Alguien ególatra, tirano, exigente y con muy mal carácter, pero uno de esos grandes nombres del cine que seguirá resonando mucho después de que haya muerto. Una figura controvertida e interesante a partes iguales. Me interesa saber tu opinión. ¿Pesa más el artista o la persona? Espero que te haya gustado este episodio. No te olvides de darle a seguir a este podcast y de sugerirme de quién te gustaría escuchar su lado oscuro. Yo soy Dani McFly y nos vemos en el próximo programa. Este podcast ha sido grabado en los estudios de Podimo en Madrid como parte de su Talent Hub. Guión, Daniel Gallego. Jefe técnico, Edu de Frutos. Dirección de fotografía, Quique Kausek. Hasta pronto.